Hola que tal buenos días, hoy si son buenos días porque es un poquito más temprano y les voy a decir que es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a empezar una dieta, bueno tengo este desechable y tengo el clásico, bueno voy a enseñarles con este para que se vea que realmente es agua que nos diga no y nos está haciendo trampa porque nos enseña un vaso y no sabemos que es lo que hay ahí y especialmente si hago cortes en el video que se vea que vacío el vaso y luego que pues que no era lo que contenía, si ven es un limón amarillo, lo único que hay que hacer es exprimir un limón amarillo a un vaso con agua con el mismo cuchillo eso es lo primero que hay que hacer todos los días en cuanto se levanten, en cuanto abran los ojos, corran a su cocina un limón amarillo en un vasito de agua esto hace que su organismo empiece a trabajar, si lo hacen media hora antes de su desayuno está más que perfecto hacen eso y se ponen a hacer lo que quieran hacer, se meten a bañar, van a arreglar la ropa para el trabajo, para la escuela, que se yo, su rutina, lo que tengan que hacer en eso ya en lo que van a preparar su desayuno y todo el relajo el vasito con agua y con limón ya empezó a trabajar en su organismo, su metabolismo empieza a champear y eso hace que les dé más hambre y como van a cenar cosas muy ligeras como fruta, que es lo único que les recomiendo, ya van a traer hambre así es de que eso hace que su metabolismo empiece a trabajar ¿qué pasa? que el cuerpo humano adulto tiene, no recuerdo si son libras o kilos vamos a ver, creo que son libras porque como estoy de este lado me imagino que pues fue lo que me dijeron pero de repente se me va el avión, son de 3 libras hasta 25 libras, que es lo equivalente a kilo y medio a 12 kilos y medio más o menos de materia fecal en nuestros estómagos ¿qué quiere decir? excremento acumulado aparte de grasa que tenemos en los intestinos porque no los pulsamos como debe de ser por tanta comida pesada que comemos eso quiere decir que ahora que vamos a empezar en un plan alimenticio más sano, más saludable quiere decir que entre más coman, eso va a hacer que poco a poco empiece a empujar, empujar, empujar lo que ya tienen ahí atorado a mí ya me pasó también, hay maneras de desintoxicar y hay maneras de ayudar eso un poquito luego le hablo, hay cositas, unas cositas que también les voy a enseñar el detalle es que tienen que comer más sano y como yo también decía es que es muchísima comida yo no me voy a acabar eso y comer a cada rato y tantas horas a mí me lo dijeron ¿quieres salgazar? digo pues sí, ok, coma pues no entiendo, dicen entre más comas tu organismo va a trabajar más para que vaya expulsando todo eso malo que tienes ahí entonces ya me suena así como que, como cuando los ductos, la tubería, la cañería está tapada por algo y le empiezan a meter el drano o todo ese rollo para destapar y eso hace que todo se vaya, se empieza a ir, se empieza a ir y con el tiempo ustedes van a empezar a ver que su estómago se va a ir haciendo más planito, más planito, más planito hasta que llegue un momento en que ustedes lleguen a tener el cuerpo que ustedes quieren así es que, este es lo primero que hay que hacer tomarse su vasito de agua con limón y después preparar sus desayunos luego les voy a decir más cositas ahorita nada más viene esto, ok bueno, nos vemos al ratito bye bye bye